El buen comentario de José Luis Gamboa El gobierno cuenta con infraestructura para evitar estos asuntos Porque aparte de tener la policía Cuenta con la marina y también con el ejército Hay ciudadanos que cada día luchan por lograr sus metas Hay metas de comerciantes, metas de ciudadanos honrados Que trabajan para incrementar su capital Para tener acceso a las cosas que ellos desean tener Sin embargo, los amantes de lo ajeno ponen en jaque A esta sociedad veracruzana Esto sigue aconteciendo cada día Cuando ya no debería acontecer A través de Júbilo Noticias Enviamos este comentario al gobierno del estado Pidiendo en el nombre de la ciudadanía Que se tomen las medidas pertinentes Y que se lleven a cabo las medidas oportunas Para evitar que los amantes de lo ajeno Sigan trayendo a la sociedad veracruzana Inestabilidad e inseguridad Es necesario que se encuentre una solución A todos estos problemas Así que se le hace también un llamado Con todo respeto al nuevo gobernador Al que va a entrar en funciones Para que preste atención Expedita a este asunto de la seguridad En nuestro estado Porque Veracruz está cansado de estas situaciones Veracruz está cansado de la inseguridad Veracruz está cansado de tener que tener miedo Acerca de la delincuencia organizada Y también de la delincuencia desorganizada Así que se necesita que el gobierno del estado Ponga mano firme en estas cuestiones Para Júbilo Noticias Informa José Luis Gamboa García El bello pueblo de Chacaldianguis Lugar originario del mango Transmite Radio Júbilo Una estación afiliada a hermanos Miranda García